Hola, 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 ¿qué tal? Estamos por acá en este formato que, como dice nuestro amigo Carvajalino, terminará siendo un programa. ¿Será un programa? ¿Sabes? A lo mejor, quizás. Muy buenas tardes, un aplausito por ahí, por favor, señores. Háblame de la semántica, señor Carvajalino vino hoy con un saco, con un flus. Me estoy adesentando, me ha dicho mucha gente que necesito cambiar mi manera de ver las cosas, mi manera de afrontar la vida, la realidad, y por eso ya... ¿Sin engañar? Sin engañar a nadie, soy un señor de 40 años ya, ya necesito recomponerme, por favor. Necesito un sentido de vida. Hoy venimos con una invitada que se vistió de cebra. No, chico, de Navidad. ¿Qué pasó ahí? Parece Merlina. ¡Saludos a Merlina! Vengo de frío navideño. Un aplauso para la señora Indira Urbaneja, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Indira? ¿Cómo te va? Súper, porque además este es un programa navideño, uno nunca debe decir el último, entonces este es el penúltimo programa. Uno no sabe. Estamos en Venezuela. Bueno, Venezuela es el país donde pasa de todo y no pasa nada. Estamos a 14 de diciembre y el tema informativo no ha parado. Es más, no creo que pare todavía en estos días, no creo que se calmen las aguas. Sin embargo, bueno, yo quisiera, digamos, la opinión. Primero voy a empezar con el señor periodista, el señor que, bueno, que siempre tiene... Genera polémica. Está analizando, está generando polémica. Señor Michel Caballero, ¿qué le pareció el día de hoy lo que está pasando en el Caribe? El encontronazo, el encuentro. ¿Hay alguna gente que dice que el señor Irfanali tuvo una, digamos, una incapacidad para mirar de frente a los ojos a Nicolás Maduro, que se le notaba mucha inseguridad? ¿Qué le parece el día de hoy este gesto diplomático? Tú sabes que hablando de gesto diplomático me gustó mucho y lo recogen muchos medios de comunicación. Y me hizo recordar, por cierto, cuando el comandante Chávez estuvo en la ONU, cuando el presidente le dice, ¿qué pasó? ¿No me bajas la mano? Le dice a su homólogo de Guyana, ¿no? Y se rompe ahí como ese hielo. Yo creo que el tema o una de las cosas que quedan allí es la expectativa, ¿no? Sobre lo que puede ser el inicio de un proceso de diálogo directo, cara a cara. El problema es si de este paso importante y trascendental se vaya después desde Guyana a este diálogo. A implosionar. Al diálogo de micrófono. Mira, pues ahí también, antes de darte la palabra, por ahí dijeron una gente que supuestamente el avión en el que llegó Infanaly fue alquilado por la Edson Móvil. No me extraña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo estoy súper bien feliz de estar con ustedes porque además me encanta venir aquí a generar lo que más hacemos. Información. La polémica es el añadido. Está muy bonita, Indira. Estoy bonita porque estoy enamorada. El amor transforma a la gente. Ay, Dios mío. ¿Estás enamorada de un chavista? ¿Te empataste con Infanaly? No, no. ¿Te empataste con un chavista? Bueno, pero eso lo podemos dejar para los bombazos del 2024. Puede ser, ¿por qué no? ¡Niño lindo! Con mi burrito sabanero. Ay, Dios mío. Burrito sabanero. Eso tiene unas implicaciones. No, chico. Vamos a la seriedad. Y la seriedad es que el referéndum está dando sus primeros frutos. ¿Por qué? Así mismo. Porque el referéndum nos reposicionó en este, digamos, en esta disputa territorial, ¿no? Necesitamos la fuerza que un sector de oposición lamentablemente no entendió. Ellos todavía continúan sin entender por qué necesitábamos una votación masiva, por qué necesitábamos apoyar todos el proyecto de la defensa del Ezequivo. Pero lamentablemente se siguen equivocando. Una bandera que ellos podían capitalizar políticamente, siendo yo también un poquito aquí de asesora del diablo, si yo hubiese sido su asesora les hubiese dicho, miren, móntense en la ola del referéndum, capitalicen políticamente el referéndum, porque además esto en cualquier momento les va a pasar factura. Porque lo que el pueblo nunca va a olvidar es quién ha estado del lado correcto y quién ha estado en el lado opuesto. Estas medidas que toma el presidente Nicolás Maduro inmediatamente que se da el referéndum ayudaron a ese diálogo que estamos viendo hoy. Y no crean que esto tampoco apareció de la noche a la mañana, cuando Guyana, cuando la comunidad internacional, cuando el CARICOM se dio cuenta que aquí se estaban tomando medidas, se nombró una autoridad única, se hicieron, se están haciendo movimientos administrativos y militares con respecto al tema. Dijeron, bueno, es momento de sentarnos. Y lo que ustedes decían, lo más importante ahora es que avancemos un diálogo, como ustedes dicen, cara a cara, y que los micrófonos no implosionen, porque lamentablemente seguimos teniendo un sector opositor que es tan apátrida, que es tan antinacionalista, que prefiere apostar a que el diálogo entre Guyana y Venezuela fracase en contra de ellos y levantar una bandera en contra de... Yo vi muchos intentos, digamos, de implosionar el diálogo, o al menos este primer encuentro cara a cara. Y por parte de Irfan Ali, que salía con unas declaraciones, nosotros vamos a hablar lo que nos dé la gana, nosotros no vamos a hablar de la disputa de Guyana, etcétera, etcétera, lo de la Guayana Esequiba, eso no está en la agenda, pero bueno, al final, muy dubitativo, muy nervioso, lo noté. Y además, el elemento es que el presidente Nicolás Maduro está muy empapado de esta situación. De hecho, hubo un video que por ahí montó Madelén García diciendo, miren la cantidad de libros que llevó el presidente Nicolás Maduro para empaparse sobre este tema, porque además el presidente también lo ha tomado como, digamos, algo apasionado. Eso hace parte de la historia viva de Venezuela. Y el tema, hablando de esas cosas, esa simbología que tuvo este encuentro, este primer encuentro, ojalá que hayan otros encuentros de esta materia, el presidente dice, bueno, dame la mano, y después dice, bueno, uno se imagina, aquí están mis documentos, ¿cuáles son tus documentos? Claro, claro. Bueno, a nosotros no nada más nos asiste una pila de documentos, nos asiste la razón histórica. Yo creo que esto es lo que está yendo a ratificar y a defender al presidente Nicolás Maduro. Pero ¿sabes qué? Hay un tema. Mis reservas con respecto al diálogo, y un poco recapitulando lo que estaba diciendo Pedro con la actitud de Irfan, del presidente de Guyana, es que recordemos que él no está representando los intereses del pueblo guyanés, sino los intereses de las transnacionales. Entonces las transnacionales vienen ya de una vez con su discurso, vienen incluso con su guión. Y que antes de esta reunión, uno o dos días antes, fue muy vehemente contra Venezuela, y este reclamo. De hecho, yo llegué a pensar, oye, parece que quiere implosionar y que no se dé este encuentro. Lo que pasa es que... Me pareció a mí. No, me parece que también hay factores que ahí están diciéndole, siéntate. Es como cuando pasa también... El caricón Cuba. Sí, sí, sí. El papel de Cuba hay que reconocerlo en toda esta mediación. Sí, sí, sí. La diplomacia cubana, que es una diplomacia que además, bueno... También logra cosas. Quienes no conocen del mundo diplomático podrían creer que estamos locos, pero la gente no imagina el nivel de la diplomacia. Mira, nosotros vamos a hacer un anuncio porque, de hecho, el día de hoy el presidente tenía en esa mesa un libro que lo vamos a tratar de postear en la página de Venezuela News. Así que usted se tiene que meter en la página de Venezuela News. Lo vamos a lanzar en Twitter, lo vamos a lanzar como para que la gente también se empape. Hay un libro que el presidente y un amigo, o sea, un compañero también muy avesado y unas compañeras que también trabajan en la investigación que se llama From Destiny to Prosperity. Es de Rafael Trocman. Y tú nada más te das cuenta del prefacio de los capítulos. Capítulo 1, la visión, establecer sistemas, interacciones con Exo y otras compañías, el acuerdo de producción compartida 2016, la licencia de producción, las críticas y el desmentido de algunos mitos, mentiras y malentendidos sobre la firma del contrato con Exo, el traspaso. Este libro es una de las cosas que define porque además, como lo decíamos, más allá de estos actos de bravura, nosotros sabíamos que había, por un lado, la intención de una multinacional de generar un conflicto porque pesca en río revuelto. Hay que recordarle a nuestra población que ese petróleo que está ahí en ese territorio en recarnación es uno de los petróleos más livianos del mundo, o sea, es prácticamente casi gasolina y que también en el ámbito, digamos, interno de los Estados Unidos necesitan mucho petróleo. Tú que conoces el tema interno de los Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos quiso asusar a través de la ExoMobil este conflicto? ¿Y qué es lo que está jugándose Estados Unidos el próximo año, en el 2024, con el tema petrolero? Año electoral, año electoral en Estados Unidos y el tema petrolero, el tema energético, después de ese, como dicen los argentinos, ese quilombo, ese desastre que tienen en Ucrania y Rusia, que no lo terminan de resolver más. Ya traían, recordemos que Estados Unidos sale de Afganistán también derrotado, no pudieron tomar petróleo de Medio Oriente. ¿Qué le queda? Su proveedor seguro, que toda la vida ha sido su proveedor más cercano y más seguro, Venezuela. Pero en Venezuela, como el gobierno no se ha arrodillado y la negociación les ha costado mucho, entonces, claro, se enciende una oportunidad en Guyana. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, vamos a... 600 mil barriles de petróleo diario. Liviano, además, y entonces, ¿qué? Podemos entrar tranquilitos y sin mucho problema. Entonces, hay un ala reaccionaria dentro de los Estados Unidos que dice, es más fácil que apoyemos a Guyana, nos vamos a Guyana, que seguir negociando con Maduro. Y esto un poco porque... Y yo quisiera que en este programa, vamos a ir como tejiendo puntos, porque vamos a llegar a una conclusión, que es a la que normalmente a la clase política opositora no le gusta que yo llegue, porque vamos a terminar demostrando... ¿A cuál clase opositora? A la clase opositora reaccionaria y extremista, porque esa clase... Vamos a demostrar en este programa cómo al final todos los hilos se terminan juntando y cómo la ExxonMobil ya tiene operadores en Venezuela y hay ahora... Ahora podemos decir abiertamente que hay una oposición en Venezuela que representa los intereses de la ExxonMobil. ¿Cómo vas a decir tú eso? Yo no lo creo. Ah, lo adelanto. Tengo que decirlo. Adelántalo. Bueno, todos sabemos que la ExxonMobil está operando a través de la candidata de la plataforma unitaria, María Corina Machado. Están los intereses más oscuros del mundo, financiero, energético y geopolítico. Por eso el interés de ella siempre de llevar su candidatura, de presentar su candidatura en escenarios internacionales, que es lo que yo he llamado la emisión de bonos. ¿Por qué? Porque ella cuando habla de la privatización de PDVSA, que no es tan tonta, tiene tiempo que engavetó el tema, porque los asesores le dijeron... Ese es un tema que no genera aquí mucha... Esto es un tema impopular. Mucho ánimo. Esto es un tema impopular. Y ahí es donde yo la retaría y le diría, señora María Corina Machado, ¿por qué no hagamos un debate abiertamente? Para que usted le recuerde a la población que usted ha dicho que PDVSA tiene que ser privatizada. ¿Y a quién le está haciendo? Cuando ella dice, si yo soy presidenta voy a privatizar PDVSA, ¿a quién ella le está hablando? A ExxonMobil. No más nadie. Uno más uno son cinco. A Chevron, a todos. Ahora, ¿crees tú que, digamos, la mayoría del pueblo de Venezuela acompaña lo que es este proceso que se inició con... Bueno, se inició no, concluyó en un punto con la elección del pasado, el proceso del pasado 3 de diciembre? Mira, el proceso hacia el referendo incluso a mí me sorprendió. No me sorprendió el número porque ya nosotros, nuestro equipo, habíamos hecho un cálculo. Y es más, nosotros decíamos que la participación iba a estar por encima del 40-45%. Entonces, llegar del padrón electoral. Llegar a un 50% al padrón electoral a mí no me extrañó. Pero ahora vamos al otro proceso. Está bien, la gente, digamos, que salió a la convocatoria entendiendo que es un tema nacionalista y patriotismo. Ahora nos toca educar, llevar conciencia. Sí, porque esta historia no ha acabado. Apenas está comenzando. Después el referéndum empezó y está esta reunión, digamos, del día de hoy en donde hay un despliegue, digamos, comunicacional por parte de agencias de noticias que todas se fueron al lugar de la reunión hoy del presidente Nicolás Maduro e Irfan Ali. Pero, ¿cómo viste al presidente Nicolás Maduro? Mira, además él es un conocedor porque recordemos que él viene de ser el canciller de Hugo Chávez. Eso es un tema que muchas veces lo obvian porque, como siempre, les gusta menospreciar. Lo desestiman, exacto. Les gusta menospreciar a la capacidad de Maduro, de Maburro, como le han dicho incluso. Y resulta que él fue el canciller de Chávez y no hubo una diplomacia de mayor ofensiva y de mayor despliegue que la de Hugo Chávez. Entonces, Nicolás Maduro no es un novato en el tema. Por eso es que tú lo ves que llega con sus buenos libracos, con sus buenas documentaciones y maneja además los términos, maneja los argumentos. El otro llegó nervioso y sin libros. Este llega con seguridad y con un mamotreto de documentos, digamos, diciéndole, hermano, tenemos conocimiento, tenemos razón histórica. ¿Por qué? Bueno, es parte, digamos, de lo que se ha empapado, inclusive, todo el pueblo venezolano todos estos días. Claro, y es que no es igual cuando tú llegas a hablar de tus derechos a cuando tú representas los intereses de otro. Porque entonces tú tienes que cuidarte muy bien que lo que vas a decir no vaya a molestar a la gente que tú estás representando. Sin embargo, cuando tú estás representando los derechos legítimos con los cuales tú comulgas, tú vas con mucha tranquilidad. Es como que si yo viniera aquí a hablar en nombre de otra persona, yo tengo que estar nerviosa porque yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por otra gente. Ahora bien te pregunto, Indira, la fiscalía presentó recientemente, a propósito de lo que tú hablas de la ExxonMobil, varios nombres. Aparece Leopoldo López, aparece Julio Borges, aparecen, bueno, Carlos Vecchio, que fue trabajador de ExxonMobil. Empleados. Pero me llama la atención y tú hace algún tiempo habías denunciado, por ejemplo, acá en este espacio a Rafael Ramírez y aparece un nombre como el de Andrés Cizarra. ¿Qué lectura le das tú, no? Mira. A esto. Yo primero me voy al trasfondo político porque ellos podrán meterse conmigo. Sí, Andrés Cizarra está cobrando por la ExxonMobil. ¿Tú lo ves así? Yo no tengo prueba de que esté cobrando, pero sí te puedo decir que están entrelazados esos mundos. Y yo me voy a los hechos. Y los hechos es que lamentablemente, y digo lamentablemente, pues yo sé que este programa lo va a ver Isarra, lo va a ver Ramírez, y mi mensaje para ellos es el siguiente. Es lamentable que en su lucha por el poder, que además legítima, mira, yo siempre he dicho, todo el que quiera aspirar, eso es legítimo. Todo el que respira, aspira. Y eso, las aspiraciones políticas son legítimas. Lo que no es legítimo es que yo, después de venir de la corriente que fundó la revolución bolivariana, termine asociándome con los enemigos históricos, de la revolución, porque yo en este momento estoy en contra de Nicolás Maduro. Hay que recordar que el señor Rafael Ramírez se hizo una especie de limpieza reputacional con una, digamos, empresa española en donde estaba la mamá de Leopoldo López. Sí, pero más allá de eso, se sabe que han habido conversaciones, y cuando yo a veces he puesto en mi Twitter, donde yo he dicho que han habido conversaciones entre anaranjados, y dos ojos, yo creo que la gente... Dos ojos, dos hitos. Yo creo que la gente está entendiendo a qué me refiero. Y ojo, repito, las aspiraciones presidenciales de Rafael Ramírez o Dizarro, de cualquiera de ellos, yo no me estoy metiendo con ellos. Yo no tengo ningún problema con el que ellos aspiren. Mi crítica es, hermano, tú no puedes pasar de rojo a naranja en una sola carretera. Bueno, puede pasar. Había una gente que era, ¿cómo que decían? Guanábana, ¿no? Que eran copellanos por fuera, pero adecos por dentro. Pero eso puede pasar, correcto, pero no es coherente. No, ¿y qué va a ser coherente con los enemigos históricos de la patria, de la revolución? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. O del mismo país. Lamentablemente, los sectores energéticos... Esto es una realidad, es una realidad histórica, y esto no es un tema de los gorgos ideológicos, porque quienes me conocen saben que yo no soy de los gorgos ideológicos. Pero sí, no podemos obviar que Venezuela es una fruta, es un mango apetecible para las transnacionales energéticas. ¿Cuál es el problema? Así que decirlo sin complejo. Una fresita. Esto es un país apetecible. Jugosa y dulce. Jugosa, pero yo necesito que quien gobierne ese país favorezca mis intereses. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Yo alerté en su momento en tu podcast, ¿te acuerdas? Te lo dije y dije, el plan de María Corina no es electoral. Y mira, se ha venido cumpliendo. Ya va, porque quiero dejar esta alerta. Y le dejo esta alerta al gobierno. Te van a atacar. No me interesa. Piénsalo. No me interesa. Me atacan porque era gorda y ahora soy flaca. Porque antes estaba llenita y ahora estoy así. Te van a atacar. Mira, mira, Indira. Te voy a anunciar. Te voy a atacar. Pero dale, pues me lásete. Pero no me pueden atacar de corrupta. No me pueden atacar de corrupta. Me voy a lanzar esta advertencia. Dígalo. Detrás de la señora María Corina Machado. ¿Quién está? Detrás de este plan donde ahora confluye María Corina, Voluntad Popular. Andrés Gizarra. De sectores, dos ojitos del chavismo, lo que ellos llaman chavismo crítico, chavismo disidente. Y se están uniendo ahora sectores de las transnacionales energéticas. Y si nosotros hemos históricamente luchado para que este sea un país soberano, libre e independiente, escuchen bien. Bien tonto el gobierno si no toma las acciones para defender en este momento la patria, no de una mujer. Cuando nosotros hablamos de María Corina no estamos hablando de una candidata, una política normal y natural que tiene aspiraciones legítimas por demás. Estamos hablando de toda la carga oscura, transaccional que está detrás de ella. Y lo digo, los ex banqueros que tienen todavía dolientes aquí en Venezuela. Ex banqueros que robaron al pueblo venezolano están detrás de ella. Las grandes transnacionales. Los dueños de Globovisión. Las grandes transnacionales, todas esas personas que perdieron medios de comunicación en Venezuela, que lo que están apostando a ella, están apostando a ella ¿para qué? ¿Para acomodar al país? ¿Para darle seguridad social a los viejitos de los pensionados? No, ellos están detrás de ella para volver a recuperar sus intereses. Lo alerto, lo digo, hoy 14 de diciembre del 2023. Yo escuché por ahí, yo no sé si a ustedes le prestaron atención, señores, señor Avesado Periodista, uno de los mejores periodistas de Venezuela. Le voy a picarte la torta, hermano. Le voy a picar la torta. Becito, becito, bebé. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué está pasando? Se pone erótica. Se pone erótica. No, no, pero antes. ¿Ustedes escucharon esa plataforma que supuestamente va a ser la oposición? Se llama Consenso. Bueno. Estuvieron por el CNE, por cierto. ¿Qué es esa plataforma? Eso se llama Consenso. Bueno, está Consenso, está el nuevo 20, la verdad que está pasando de todo. Esta es la única dictadura donde todos los días forman un movimiento nuevo. Una cosa, hoy es 14. 14 de diciembre. 14 de diciembre. Hasta mañana tiene la señora inhabilitada para acudir antes. Ya fue Daniel Ceballos. No va a ir, no va a ir, no va a ir. Es más, yo voy mañana al TCJ. Para hacer la cobertura, vamos a ver. Bueno, ya fue Daniel Ceballos y han ido a otro. Capriles, por cierto, no ha ido. No quiso ir. Bueno, si ella no va, ella no cumple con el mismo acuerdo. A mí me dijeron, no sé, discúlpenme, pero que supuestamente Capriles tenía las condiciones para ser habilitado y decidió no habilitarse. Bueno, hay un conflicto en primera justicia. Tú tienes otro chisme. Hay un chisme. Tengo un chisme. Pero ya, ¿tú crees que María Corina va o estaría, bueno, aunque ella hoy acaba de ratificar hace un rato que la candidata es ella? Y es ella, y es ella, y es ella. Y ella se va a inscribir. Y si no va al TCJ. Y si no va al TCJ, ¿qué pasa? Primero voy con el chisme de Capriles. Enrique Capriles había introducido en 2017 esta misma revisión o este mismo procedimiento legal que se está pidiendo que hagan y que termina el plazo el día de mañana. ¿A qué hora es eso? ¿A las 12? Pues ellos estuvieron así. Hasta las 12 de la noche. Ellos estuvieron así. Hasta las 12 de la noche. Voy a estar por ahí. Hasta las 12 de la noche. Yo me voy a, ¿cómo se llama? Voy a pertrecharme con alguna canelita, alguna cosa para esperar a María Corina Machado mañana. Ahí. Ok. Entonces, entiendo que Enrique Capriles lo que ha hecho a través de sus abogados es solicitarle al TCJ que le den respuesta al recurso que él ya introdujo en 2017. Esto es un chisme caliente recién salido del horno. Entonces, digamos que Capriles ni lava ni presta la batalla porque él no se está presentando mediante el proceso. Ni candidato presidencial, ni absolutamente nada. No, no se está presentando, pero él ya tiene el documento ahí introducido. Es decir, el TCJ, él podría solicitar que el TCJ se pronuncie sobre lo que él ya hizo. Eso te lo dejo allí. Con el tema de María Corina hay versiones y sentimientos encontrados y lo decía incluso el señor Diosdado ayer en su programa porque hay un tema. El problema de ella ir al TCJ no es personal, sino que después que ella vaya a ese TCJ. Se dijo. Sí, porque además primero lo reconoce, lo legitima y cualquier decisión que salga de ese. Tienes que asumirla. Sea buena, sea mala, una decisión incluso. Y ya reconociste el TCJ, no el TCJ es. Tiene que sujetarse. ¿Qué opinas tú de Luis Ratti lo que pasó con Vente de Venezuela? El amigo tuyo, por cierto. El amigo mío. Colocé el video y bueno, ahí tú me diste duro. Tengo que hacer una. El pobre Ratti. Tengo que hacer una contra denuncia. Yo vi que el señor Michel mozó un video de Franklin Birgües diciendo que supuestamente el chavismo o el régimen querían asesinar a Luis Ratti. Y que a él le llegó esa información. Y te lo voy a decir, mire hermano, usted no le llega información del 6CPC hace mucho tiempo. A ti no te llega información de ti mismo. O sea, tu cerebro toma una decisión y por ejemplo tu cuerpo para actuar no coordina, no coordina. O sea, usted no tiene información de absolutamente nada. Lo que sí me parece peligroso, Michel, y tengo que decirlo, tengo que alertarlo, es que ellos lanzan eso porque en el plan de la oposición está atentar contra el señor Luis Ratti para ya después previamente haberlo dicho, ¿verdad? Porque eso es como, mira, te va a matar tu amigo y después tú vas y matas a la persona y tú dices, pero es que yo lo había anunciado, fue tu amigo y fuiste tú. Ya lo normaliza. Entonces ya normaliza la situación. Cuidado, señor Franklin Birgües, usted tiene muchos problemas mentales como para meterse en este tipo de problemas. El señor Luis Ratti, para nosotros o digamos para los sectores, digamos, que hacen vida, la vida política, nunca se ha utilizado la eliminación del contrario para tratar de dirimir algún tipo de confrontación, ya sea ideológica o ya sea de criterio. Para nosotros, el señor Luis Ratti, bueno, tiene su expresión política, es respetable, pero no va a ser de nosotros, digamos, o del lado del gobierno en donde salga un atentado. Yo creo que ustedes son los que están acariciando la idea de asesinar a Luis Ratti, acariciando la idea de generar una confrontación de ese tipo para después echarle la culpa al gobierno que es otro tipo de consideración, digamos, o otro tipo de análisis. No sería la primera vez que ellos trabajan un falso positivo, no sería la primera vez. Bueno, recordemos que intentaron matar Maduro, que intenten matar Ratti. Ahora, el tema de la unidad, pero bueno, más allá de lo que dijo Ratti, bueno, su denuncia en todo caso, ¿cómo está la unidad de 20 Venezuela en este momento? ¿En unidad de criterio en función de si ir o no ir al TCJ? No, fíjate. 20 Venezuela como partido no existe. No existe. Exacto. No tiene una personalidad jurídica, no está avalado ante el CNE. Son una fundación. No, no, nada, no existe, no existe. De hecho, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista del marketing político, el branding de María Corina es María Corina. Ella nunca ha hecho branding a favor de su partido. De 20 Venezuela, no. ¿Por qué? Porque ella entiende que eso ella no lo necesita, porque es que el plan de ella nunca ha sido electoral, porque lo primero que un político que quiere y que reconoce y respeta la vía electoral, lo primero que hace es asegurarte una tarjeta. Claro. Si tu plan es electoral, si tu plan es electoral. Como lo hizo mi ley, digamos, poniendo el ejemplo. Necesito un partido. El partido de libertad avanza, claro. Ahora, el problema de las contradicciones, Michelle, no está en el partido 20. Las contradicciones están en la plataforma unitaria, porque recordemos que a partir de las famosas primarias, que fue una elección privada que hicieron entre ellos, ya entonces María Corina se supone que no es una candidata sola, ni es la candidata de 20, es la candidata de la plataforma unitaria. Y allí es donde entonces sí existen contradicciones, porque hay gente que le está diciendo, incluyendo asesores norteamericanos, que le dicen, bueno, pero es que si tú no acudes al TCJ, a ti se te acaba la narrativa de que el régimen, de que la dictadura no te quiere habilitar, no te quiere dar espacio, porque además, ajá, ¿qué va a hacer ella si no acudes? Por eso es que yo te sugiero que sí te vayas mañana al TCJ, porque mañana cualquier cosa puede pasar. Voy a ir, voy a estar esperándola. Yo todavía no doy por cerrado, ok, escuchemos y entendamos algo. Si ella no va mañana al TCJ, queda confirmada que su tesis no es electoral. Porque si mi camino es electoral, yo tengo que agotar, así sea, a mí me dicen, mira, usted tiene que ir a hablar con el diablo, yo tengo que ir a hablar con el diablo, porque mi camino es electoral. Así mismo, una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Hay que decirlo que desde acá, desde Venezuela News, vemos que, bueno, la noticia del día de hoy es la noticia de lo que pasó en las Islas del Caribe, ese primer encuentro, el efecto, digamos, dominó que ha generado el referéndum revocatorio, pero también hay que decir que en lo político, internamente, la vida a veces se repite, una vez es como comedia y otra como tragedia. A los sectores opositores les gusta el interinato, les gusta la autoproclamación. Y bueno, se autoproclamó Ratti y bueno, eso fue una desbandada. O sea, Ratti es el Guaidó moderno, tienen que entenderlo de esa manera, tienen que saberlo. Y como Ratti también se puso y dijo, bueno, entonces yo ahorita soy el directivo de Vente, yo soy el secretario general de Vente Venezuela, ahora sí no les gusta Ratti, ahora sí no les gusta la autoproclamación, ahora sí no les gusta el interinato de Ratti en Vente Venezuela. La vida es así, a veces es una parodia, a veces es una comedia, a veces se presenta de una manera tan bonita, por eso es que para mí esto es una especie de revelación de la divina providencia, señor Ratti. Si quiere yo lo acompaño, si quiere yo me convierto en el manager de usted, hermano. Bueno, ya lo digo. Tienes futuro, tienes vida, Ratti. Sigue así, hermano. La vida es así, es decorosa. Esa fue una buena acción la que generaste en estos días, en esta semana. Ya te van a dar en el tobo. Miren, ustedes saben que yo soy muy honesta. Yo le di con el tobo al pobre Ratti. Pero ¿por qué te metes con Ratti? Porque a mí me han dicho incluso que yo opero con el tobo. Yo le di con el tobo. Yo no estaba de acuerdo con esa estrategia, pero tengo que confesar, como este es un programa relajado, aquí no estoy viniendo. Claro, pero tú lo respetas. Ni como analista. No, yo les voy a decir algo. No, y si no lo respetas, imagínate. Voy a exigirte respeto. Bueno, porque va a ser tu cliente, by the way. Claro, cómo no. Ya es su manager oficial. Soy el manager de Ratti. No me vas a provocar, no me vas a provocar. Tranqui, tranqui. Pedro Carvajalino, el manager oficial del señor Luis Ratti. Mira, a ver, Quindira. Oficial, el tubazo de este programa. Yo no apoyo a Ratti, pero me lo estoy gozando. Es el titular. Bueno, bueno. Quindira no le deja, no apoya a Ratti, pero se lo está gozando. Así me dice mi esposa. Yo no apoyo a Carvajalino, pero me lo gozo. Mira, a ver. El tema de la oposición chantajista. Tú eres alacrán, tú eres colaborador. Esto se venció. Ya eso se venció. Tú eres como un serafín de la democracia. Tú no eres un alacrán. Tú te consideras alacrán. Tú eres la merlina de esta fauna opositora. Aquí estoy. Miren, yo le voy a decir algo. ¿Tú juegas para los dos bandos? No, nunca. Ah, bueno. A ti te gusta como el trío, ¿verdad? Político. Yo soy... Todavía es horario, todavía estamos en horario reservado. No, pero es que lo que pasa es que nosotros no estamos aquí en el espectro. Nosotros no estamos regulados por Conatel. Podemos decir esas cosas. Ah, no, buenísimo. Ya vamos a hablar de mi vida privada. Pero escuchen esto. Yo les voy a decir algo. Eso de que los dos bandos no vale. Yo salí niña definida. A mí me encantan los hombres. No estoy de los dos bandos. Pero respeto a los que sí lo son. No juegas doblete. No, no, yo no, yo no. Yo lo he dicho un montón de veces. Yo soy una revolucionaria, carta cabal, pero soy crítica, pues punto. Lo que a mí no me vas a ver es haciendo eso que está haciendo Isarra y los otros, de que entonces, como estoy brava con Maduro, me voy a sentar con Leopoldo. Eso no existe. Eso no va a pasar. Pero ¿qué le pasó a Isarra? ¿Lo convenció el suegro? Claro, tú imaginas todas las cenas navideñas que ha tenido con Ledesma y Ledesma diciéndole, hermano, vente para el lado correcto de la historia. O lo era antes, o siempre lo fue. Pero acuérdate cuál era el nivel de relación de Isarra con la gente, hermano. Su papá sí lo era. Su papá sí, pero a Isarra le olía feo el pueblo, hermano. Es lo mismo como Rafael Ramírez. ¿Cómo tú te relacionabas con Rafael Ramírez? Yo era muy niña. Tú que tú, por ejemplo, lo tuviste ahí en BTV. Yo una sola vez lo vi, pero ese tipo nadie lo podía tocar, hermano. Nadie, nadie se le podía acercar. Yo era muy niña. En BTV, mi papá sí tenía mucho contacto y mucha buena relación con el papá de Isarra. Un caballero. Un caballero. Un caballero. Y yo nada más les dejo esta reflexión. Los hijos deben honrar a los padres. De hecho, es un mandamiento. Para los que son cristianos, católicos, es un mandamiento de Dios honrar a los padres. Yo creo que Andrés debería honrar un poquito más a su papá y menos al suegro. Ahora se parece más al suegro. A la junta, a la junta. Qué horrible que tú termines, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el papá de Isarra? Igual. No, no, pero no. No, no era Andrés. No, tenía un nombre. Ahorita vamos a averiguarlo. Qué horrible que no te termines pareciendo a tu papá y te termines pareciendo a tu suegro, el cual ha sido inclusive, ha hecho lobby con los israelíes, el cual está, bueno, en la, digamos, en la, con los ladrones más grandes de la historia, porque hay que recordar que todo ese sector, bueno, Isarra vive en Alemania, William Isarra, William Isarra, honor y gloria a William Isarra. Desprecio total y histórico al señor Andrés Isarra, pero que tú termines más cercano a tu suegro, ¿verdad? Que es un pro israelí, que es un pro estadounidense, que además hicieron de la política el acto del atrocinio más grande de la historia, viviendo en Salamanca, ¿verdad? Porque ahí es donde está Leopoldo López, ahí es donde está el señor, el señor Ledesma y todos cada uno de esos personajes que hacen vida en España, que inclusive están ahorita atacando al gobierno de Pedro Sánchez, generando guarimbas en las sedes del PSOE, ¿verdad? Y haciendo, bueno, en estos días que yo estuve en Madrid, las, ¿cómo se llama? Las representaciones simbólicas de ellos, hicieron una protesta en estos días, con puros videos de realidad aumentada, estuve cerca de ahí, videos de realidad aumentada, qué gente que supuestamente está luchando, porque además también vamos a hablar de eso, del tema de los presos políticos, del tema de los torturados, etcétera, etcétera, tenga esa vida de dilapidación, de robo, la gran vida, la dolce vita, ¿verdad? En un país como España, en donde inclusive están conspirando en contra del gobierno de Pedro Sánchez, que fue el que les dio el asilo. De paso, porque hasta malagradecidos son, pero eso pasa, porque uno tiene que saber a qué amigos abrirle las puertas. Mira, yo creo que eso es lastimoso, porque una cosa es que tú tengas unas diferencias que también pueden ser legítimas, las diferencias que Isarra y que ellos puedan tener con Maduro son legítimas, nadie tiene por qué querer a todo el mundo y porque sí, una imposición. Pero vaya, vamos a la coherencia. Yo tengo mis críticas al gobierno, pero yo no me puedo. Imagínate tú mañana la noticia, el gran titular Indira Urbaneja se fue a militar al lado de María Corina Machado, o sea, porque hay una incompatibilidad de principios. Tú no te asocias a la gente por si te cae bien o no, porque a lo mejor María Corina Machado como persona me cae bien, a lo mejor me puedo tomar hasta un whisky, un café con ella. Tú la felicitaste el día de su cumpleaños. La felicité, porque es que yo no llevo a la política a lo personal. No hay odio. Ahora, tú te asocias con quien tú compartes principios. Si yo comparto unos principios ideológicos que se parecen a los tuyos, quizás tú y yo podemos tener diferencias en cómo llevamos la vida o cómo vemos la vida, pero compartimos esos principios y eso nos hace ser amigos. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿ellos cambiaron sus principios para que ahora se parezcan a los principios de Leopoldo López, por ejemplo, o para que se parezcan a los principios de Antonio López? Yo creo que ellos siempre estuvieron unidos. Yo creo que cuando tú haces unos cambios radicales así es porque nunca... Algo raro, güey. La mamá de Leopoldo López es la que asesora y le hace limpieza reputacional a Rafael Ramírez. El señor Andrés Gizarra siempre estuvo ligado con el señor Ledesma. Cuando no le dieron un cargo decidió irse. El otro, cuando no le dieron o lo sacaron de PDVSA, ¿verdad? Que se la pasaba, era como el rey de, digamos, de la diplomacia en Estados Unidos. Era el único tipo que llegaba a Washington con su esposa. No, te estoy hablando de Rafael Ramírez, que llegaba con su esposa, él vivía en otro lado, llegaba en avión personal, etcétera, etcétera. El tipo se desconectó e inclusive alcanzó a decir que toda la política petrolera y que el éxito de Chávez fue gracias a él y no a Chávez. Mira, yo no puedo hablar en profundidad porque la verdad no tengo, digamos, la conversa o el canal comunicacional abierto con alguien. Pero yo voy a poner un ejemplo para que quienes nos escuchan, entiendan qué es lo que estamos criticando. Yo entiendo, por ejemplo, el caso de Elías Agua. Yo entiendo que Elías Agua, bueno, no está abiertamente inserto en el gobierno actual, pero yo vi a Elías Agua votando a favor del referéndum. Yo no lo veo todos los días tirándole piedras, bazooka, la dictadura, el régimen a Maduro y entiendo que tiene algunas diferencias con el gobierno. Entonces, lo que estamos hablando es de cómo tú, después de venir a acompañar una lucha y unos principios que supuestamente compartías, ahora me voy y me uno con los enemigos. Bueno, por ahí hay una lista, por ahí está una señora que, por cierto, ayer desempoló una entrevista que yo hice hace como tres años y la colocaba en las redes. ¿De qué? Échame el cuento. ¿Quién? Una entrevista que le hice a, tú la mencionaste, por cierto, aquí... Al San Marías Pueblo, ¿cómo le dices? Exacto, tú la mencionaste con Rafael Ramírez y toda esa gente. Y te atacaron. Claro, no, ahí hay también una secta porque se parecen a la secta de María Corina. O sea, tú no puedes decir nada en contra de ninguna de ellas porque inmediatamente funcan en enjambre. Ahora, yo vuelvo a decir algo. Dígame. Si la señora María Alejandra, creo que es que se llama, ella tiene aspiraciones, son legítimas. Se puede lanzar. Todo se puede lanzar. El problema es no atropelles a quienes no acompañamos tu lucha porque el gran problema de ella, por ejemplo... Bueno, hay gente que se cambió como, por ejemplo, el profesor Navarro, que yo, a mí me sorprendió. Cuando estaba con Guaidó en estos días, bueno, hace mucho tiempo. Y el otro señor de allá, el Estado Zulia. Sí, Cabeza. Rodrigo Cabeza. Yo, lo único que te digo es algo. Si yo soy funcionaria del gobierno y hay irregularidades, yo voy a tener mucho más credibilidad y más reconocimiento si lo digo estando en el cargo. Lo único que a mí me molesta es que esperan salir de los cargos para decir que todo era malo. Pero, hermano, entiéndase que el gobierno es una acción coordinada. En el gobierno tú no eres una pieza aislada. Y entonces, si ese gobierno no está funcionando bien y tú eras funcionario de ese gobierno, tú eras cómplice de lo malo que está haciendo. Mira, aquí la semana pasada estaba Antonio Escarri y Pedro le hacía una pregunta pensando en el escenario político en el año 2024, ¿no? Porque hay un sector de la oposición que todavía mantiene que el gobierno está preparando una estrategia para suspender supuestamente la elección presidencial, que además no sabemos si va a ser solamente presidencial. De repente es presidencial y de gobernadores y alcaldes. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, las conspiraciones van y las conspiraciones vienen. Nunca acaban. No, es que yo creo que el gobierno no necesita. Vamos a hablar en términos pragmáticos. Aquí me vengo a hablar como analista político. El gobierno no necesita ninguna excusa para suspender las elecciones, porque es el gobierno, porque manejan el poder. Eso es Maquiavelo, eso es ciencia política. El único que ha suspendido elecciones en estos días o en este año ha sido Zelensky, que dice que no tiene que tener elecciones presidenciales por el estado de sitio permanente y la de estado de guerra. Bueno, pero es que quienes están criticando eso parece mentira. También apoyan a Bukele. Bukele ahorita está moviendo todo para reelegir. Bukele no se podría reelegir, supuestamente, según el mandato constitucional. Y apoyan al autoproclamado Guaidó. Pero por eso, mire, es que gran parte del problema de la oposición es su incoherencia, ¿no? O sea, les falta mucha coherencia en el término de la política. Critico unas cosas simplemente porque vienen de un sector con el cual yo no comulgo, pero si es alguien afín a mí, yo lo celebro. Bueno, en estos días también hubo una cosa ridícula. El señor Guaidó inauguró el grupo parlamentario, el grupo de amistad parlamentaria Ucrania-Venezuela. O sea, ya él no es ni siquiera diputado, hermano. O sea, ¿cómo vas a ser un grupo parlamentario con Ucrania si ya no eres diputado? ¿Qué cosa es esa? Lo vi y me causó una risa, pero increíble porque yo digo, bueno, estos niños, ok, nosotros somos conocedores del marketing, Pedro. Pégate más el micrófono, pues aquí dice, mira, súbenle, súbanle volumen al micrófono de la chica. Pégate más el micrófono. Pégate el micrófono. Bueno, miren, este. Dios mío. Este. Bueno, me estoy pegando al micrófono y entonces. Bueno, sigue pegándote al micrófono. Ahora sí te escuchan bien. Porque además es. What the fuck? Bueno. Miren, fíjate algo. Yo creo que, o sea, me dio tanta risa. Nosotros conocemos de marketing. Ajá. Cuando ya tú te estás desinflando políticamente, es más, una de las formas o de las nociones que nosotros los estrategas utilizamos en marketing para que el producto no se me desinfle, es que lo tengo que poner a hacer algún show continuamente. Sí, 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 sí. Algún show. Entonces, sus asesores que le dijeron, mira, necesitamos algo, te me estás desinflando. Te puse profesor en la FIU y eso no levantó. Porque ¿quién puede creer que Juan Guaidó es profesor de algo, señor? Por favor. ¿Qué materia puede dar Juan Guaidó? Y menos democracia. Él es ingeniero. ¿Qué va a saber de democracia? Ya va. Pero además, ¿qué clase de democracia puede ser alguien que se para en una plaza y se autoproclama presidente y va a ser dueña y se apropia de los activos de un país? Y se los roba. Eso es democracia. No, para nada. Eso es democracia. Para nada. Podemos dar una discusión. Ya va. Pero entonces ahora vienen y le dicen, búscate a este ucraniacito. Y entonces, eso, yo quiero que nuestros televidentes entiendan que eso que hace Guaidó cuando va y se reúne con un parlamentario ucraniano es, estoy dejando registros para después ir a buscar plata. Todo termina en una pedidera de plata. Porque entonces ahora... Como lo de Zelensky fue a Buenos Aires, dijo que supuestamente le iban a hacer un atentado en el Teatro Colón. Terminó yendo a Estados Unidos. Y yo me acuerdo que antes uno escuchaba las noticias de Estados Unidos y decía, le acaban de otorgar a Ucrania 5 mil millones. Le acaban de otorgar a Ucrania 4 mil millones. Ahorita fue y le dieron 200 millones. Bueno. Se acabó. Que es plata, que es plata, pero que para cuando antes, hace un año, le daban 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, ahora le dan 200. Bueno, pero es que lo mismo está pasando con la oposición y aquí vamos a un tubazo. El 5 de enero ellos renuevan este parapeto que se llama Asamblea 2015. Hay que ver si la OFA le va a seguir dando licencias para que ellos tomen no dinero norteamericano. Entiéndase bien que las licencias que le dan a ese parapeto que se llama Asamblea 2015, dinero nuestro. Claro. Que la OFA lo que hace es decirle, bueno, sí, te autorizo a que sigas gastando tanto y tanto y tanto. Entonces, para cerrar el temita de Guaidó y el ucraniano, ellos dicen que van a crear ahora una confederación indígena. Gracias. O sea, esta gente tiene 25 años tratando de desalojar al chavismo del poder y lo han hecho muy mal, muy mal. La pregunta sería si realmente ellos quieren ser gobiernos, ¿no? No, yo no creo que quieran ser gobiernos. Con ese tremendo negocio. No, mira, imagínate tú, Julio Borges, tú le dices ahorita, Julio, te tienes que venir a Venezuela a trabajar, hay que reconstruir el sistema eléctrico, hay que reconstruir las carreteras del país, hay que hacer todo. O sea, son unos flojos, unos flojazos, unos vagos. Pero entonces, ¿para qué trabajar si él en este momento viaja igual, tiene los mismos privilegios, los reciben gobiernos en el mundo, reciben platica mensual, los diputados de la Asamblea de 2015 reciben 9 mil dólares mensuales. ¿9 mil? Sí, 9 mil dólares. Así la vida es una mantequillita. 9 mil dólares. O sea, ellos siguen percibiendo como supuestos diputados, hay una partida especial. Pero claro, y esta señora de Ignora Figuera no dice que ella es la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. Sí. Y ellos a alguien le entregan cuentas de todo ese dinero. Y además, ¿dónde se dio la elección? ¿Se da la elección qué? ¿Teledirigida es de los Estados Unidos? Por inteligencia artificial. Por inteligencia artificial, claro, por algoritmo. Está buena. Por algoritmo democrático, sí, una cosa muy extraña. Bueno, por algoritmo democrático, yo me voy a declarar diputada a la Asamblea en el dos mil veinticinco porque yo no creo que el gobierno vaya a hacer elecciones. Ya veo que te quieres lanzar. Estoy lanzada ya. ¿Viste? Ahora, ¿no me vas a apoyar? Ah, tú apoyas a Rati. A Rati sí le vas a hacer. Claro, claro. Y a mí no. Y a Indirita no. Porque no. Ah, bueno, te acabas de autoproclamar. Sí. Si te autoproclamas, yo te respeto. Si no te autoproclamas, no te respeto. ¿Cuáles son los... No, pero ya va. Si usted, Michelle, vamos a hacer aquí algo porque además este es un programa hoy dinámico porque ya estamos en víspera de... Relajado. Sí, sí, sí. ¡Diño lindo! ¿Dónde va a pasar Navidad? ¿Dónde va a pasar Navidad? ¿Te vas para Miami? No, chico. En Puntidimati City. Y además que tú eres coterránea con el señor Vecchio, ¿no? Él es de por allá de Monaga, ¿no? Él es de Caribe, sí. Ah, ¿viste? Sí. Entonces, claro, ahí tenemos varios problemas. Sí. Porque el señor... Yo me voy a autoproclamar, por ejemplo, dueño de la finca del Vecchio. Ay, por favor. Yo pensé que así la vida es de pinga. Es chévere. Sí, nosotros tenemos mucha gente no deseada. El Estado de Monagas, por ejemplo, Cristófer Figuera, es también de mi pueblo de Punta de Mata. Sí. Hugo Carvajal es de Viento Fresco. Es también de ahí. O sea, el Estado de Monagas ha dado sus cosas. Sí, sus cosas buenas. Bueno, hay... Yo respeto a José David, a Dios dado. Pero nosotros lo vamos a invadir a ellos. ¿A quiénes? A los cabellos, al Furrial. Porque Punta de Mata es más ciudad que el Furrial. Eso es algo que ellos tienen que entender. Pero Punta de Mata, yo he estado por allá por Monagas y no tiene el pan ese que uno, cuando uno llega al Furrial, que está al frente de una placita, que es un pan de guayaba, que no... Eso no tiene pelo. Sí, pero... Cuando yo voy allá al Furrial, paso por esa panadería. Pero en Punta de Mata... Saluda a la panadería, el pan de guayaba. Pero en Punta de Mata tienen mujeres lindas y somos distrito petrolero. Mira, te pregunto algo, por cierto. Hoy estuvo la señora, la inhabilitada estuvo en un acto con Primera Justicia. Ay, terrible. ¿Qué está pasando allí? Pero no estuvo Capriles, le quieren quitar el partido a Capriles. Sí. Hay una pugna interna. ¿Quién se quiere quedar con el partido? Ahí se roban entre robas. Eso es una robazón. Eso es una robazón entre ellos. Juan Pablo, Juan Pablo. Por eso te agradezco, Ratti, que por favor le quites hasta la sede. Si no tienen... Si tienen sede, quíteles. Claro. Ratti es el carro bomba de toda la oposición. Así mismo, Ratti. Autoproclámate también de Primera Justicia, hermano. Yo te acompaño. Lo dice su madre. Yo te apoyo, hermano. Yo soy su madre y usted tiene que aceptar mis orientaciones. Ustedes, Ratti, Ratti, el carro bomba. Eso me encantó. El carro bomba de todo el mundo, hermano. El carro bomba. El tipo choca, hermano, y choca bien. El carro bomba. Es más, la canción, la canción de Ratti, cuando salga, por ejemplo, a las plazas públicas a hacer la cosa, tiene que ser la canción, choca, 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 choca. Y ratatá. No sé por qué. Y ratatá. Y ratatá. Claro. Mira. No, pero no me digas ratatá, Ratti. Háblame de eso. Pendiente, pendiente, pendiente. Háblame de eso, de María Corina, en Primera Justicia. Bueno. ¿Qué está pasando ahí? El carro bomba de Primera Justicia, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo Guanipa se quiere quedar con el partido. No te lo vamos a permitir. ¿Me quieres soplar, viste, a Caprile? No, y no respetan ni siquiera a mi amiga Beatriz, que es la presidenta actual. ¿Cuál es Beatriz? ¿Cómo se llama ella? Beatriz. Esa es la que roba teléfono, ya me acuerdo. Ay, no, no, no. Yo no puedo meterme con ella porque ella es amiga mía. Pero ¿cuál es la punta? Pero ¿cuál es la punta? No pasó la amiga mía y le robó un teléfono en la asamblea. ¿Cuál es la punta que hay en Primera Justicia? Bueno, la punta es porque alguien se va a quedar con ese partido y Juan Pablo Guanipa está ligando a eso. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Guanipa necesita poner primero justicia a la orden de María Corina. De María Corina, claro. Y eso sería irrespetar el liderazgo de Enrique Caprile, eso sería irrespetar incluso el liderazgo de otras personas que no están muy de acuerdo con el tema de María Corina dentro del mismo partido. Mira, Navidad. 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 ¿Qué pasa el tema de que algunos sectores, digamos, señor Leopoldo López, etcétera, etcétera, quieren capitalizar el tema de los presos políticos? Esta semana hubo una protesta frente a la Casa Blanca de ciudadanos estadounidenses que tienen familia, digamos, detenida aquí en Venezuela por atentar contra el presidente Nicolás Maduro, Operación Edeón, etcétera, etcétera. Boicot a la industria petrolera. ¿Qué se espera ahorita en esta Navidad? ¿Cuál puede ser un buen gesto por parte de los Estados Unidos que tiene abandonados a los familiares? Inclusive, John Kenemore dijo, hace falta lo que hay de Biden para que nosotros nos liberen, 33 almas y solamente el gobierno de los Estados Unidos pide por Alex Saab. ¿Qué se espera en esta Navidad? Tres cosas. La primera, recordarle a muchos de quienes nos ven y nos escuchan que el tema de los presos políticos ha sido un negocio de muchas organizaciones y ha sido una excusa de muchos políticos. Es decir, lamentablemente, aquí hay gente que no se va a alegrar si mañana dicen, vamos a hacer un intercambio humanitario. Y el presidente Maduro dice, vamos a dar unos indultos, porque es un indulto presidencial lo que se tiene que buscar en este caso. Que también lo puede hacer Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Entonces, si eso sucediera, aquí va a haber mucha gente que va a llorar porque se les va a acabar el presupuesto, porque viven haciendo listicas, listicas de los presos políticos. Y cobrándole a los familiares. Les cobran a los familiares, les piden a la OEA, les piden a las financistas internacionales de los derechos humanos. Entonces, esa gente va a dejar de facturar. Si aquí se logra un intercambio, esa gente va a dejar de facturar. Pero es un buen escenario en Navidad para poder hacer intercambios humanitarios. No nada más un buen escenario, es el escenario. El escenario, por lo general, donde se discuten los indultos, el perdón presidencial. En el caso de Estados Unidos se dice perdón presidencial, en el caso de Venezuela sí es indulto. Es diciembre, es el mes por excelencia. Chávez lo hacía mucho los 28 de diciembre y el presidente también Nicolás Maduro lo ha hecho. Total, esto es una tradición incluso como cuando el Papa le lava los pies a la gente. Es una tradición este mes hacerlo. Ahora vamos a hablar un punto importante. Miren, en el marco del Acuerdo de Barbados, que muchas organizaciones, hay una faceta que muchos no conocen. Yo lidero una ONG que se llama Reunificados y a partir de mañana incluso tu vaso aquí lo anuncio. Vamos a empezar una campaña por este tema del intercambio recíproco en igual oportunidad de tiempo de lo que se viene solicitando. En el marco del Acuerdo de Barbados se pidió la liberación de Alex Saab por el lado de los Estados Unidos a cambio de los norteamericanos y un grueso importante de venezolanos que cometieron delitos, pero que son políticos presos, como digo yo. Entonces, la gran pregunta. Entiendo que después incluso se pidió la solicitud de dos personas más aparte de Alex Saab. Pero en principio se sigue siendo Alex Saab. ¿Venezolanos detenidos en los Estados Unidos? Correcto. Ok. Correcto. ¿Quiénes serían esas personas? Clíber Alcalá y el Pollo Carvajal. O sea, que Venezuela está diciendo, devuélvemelo porque yo quiero que ellos sean juzgados aquí. Ah. Pero en principio, digamos que la guinda del pastel sigue siendo Alex Saab. Y mucha gente de estos que nos atacan, que no entienden la política, van a decir, sí, es que te están pagando para que vayas y defiendas a Alex Saab. No, hermano, lo que pasa es que esto es matemática de primer grado. Si políticamente yo tengo que liberar a una persona para que me den 33, ¿qué vas a hacer tú? Esto es un tema de negociación y el que no conoce diplomacia no entiende que este tipo de cosas suceden. Tienen que leerse libros con todos los intercambios, incluso de rehenes. Los que se están dando ahorita, por ejemplo, en Israel y en Palestina. Pero por supuesto, o sea, esto es un tema de alta diplomacia. Esto no es un tema de que si yo soy fan de Alex Saab o no. Esto es un tema de alta diplomacia y de alta negociación. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser que el acuerdo de Barbados se vaya a caer en este momento. ¿Y crees que se va a caer? Mira, están tratando de empujar para que eso ocurra. De hecho, el lobby de María Corina, el lobby de sectores que están cobrándole, pasándole factura a los demócratas, están ligando y están diciendo no hay que acabar con Barbados porque Maduro no está cumpliendo. Claro, cuando tú te volteas y hablas con el gobierno, el gobierno te dice no, quienes no están cumpliendo son los norteamericanos. Entonces, yo lo que creo es que aquí las dos partes, tanto los norteamericanos como los venezolanos, se tienen que poner serio porque estamos hablando de vidas. Y qué mejor momento que regalarle felicidad a muchas familias en esta Navidad. Eso podría ser un buen gesto para oxigenar o reoxigenar el acuerdo de Barbados porque hay alguna gente que anda diciendo ya el acuerdo de Barbados se acaba hoy, el acuerdo de Barbados se acaba hoy, se acaba hoy, el acuerdo de Barbados no se tiene que acabar. Y mucho menos por una persona o porque no habilitan a una persona porque el interés particular no puede estar por encima del interés colectivo. Y les digo desde hoy, por favor, en Estados Unidos solamente tienen que dar una autorización y, por favor, aquí en Venezuela también tienen que mover una sola, un solo dedito. ¿Necesitan garantes porque no hay confianza en ninguno de los dos lados? Bueno, aquí hay muchas organizaciones. Yo pongo a disposición mi organización para servir también de garantes. Mira, a ver, hablando de eso y del acuerdo y de que se mantenga el acuerdo de Barbados, bueno, mañana es 15. ¿Tú crees, te pregunto, que la señora María Corina acudirá ante el Tribunal Supremo de Justicia? Ya decía que acudir significa reconocer que está inhabilitada, además del resultado que pudiera desarrollarse a partir de esa solicitud. Pero ella iría al TCJ. ¿Y qué pasa si ella no va al TCJ? ¿Qué pasa si no va al TCJ? Si no va al TCJ se acabó. ¿No va? No, llegó el final. ¿Se acabó? No, llegó el final. Si ella no va al TCJ mañana, llegó el final. O sea, ese era el hasta final de María Corina, hasta el 15. No habría otra manera de presionar de ella, te pregunto. Porque se pronunció, por cierto, ayer la Unión Europea. Apareció la portavoz de la Unión Europea. Bueno, se pueden pronunciar en la Corte Intergaláctica. Lo único que podría ser que a ellas le quiten una inhabilitación por la vía de la presión es que 10 millones de personas salgan a protestar y a pedir Miraflores que la habiliten. Yo creo que eso no va a ocurrir. Por cierto, que ella sigue cacareando, que tal, que votaron 2 millones, que ella le dieron y no salen. Esas personas no salen. Mira, cuando Hugo Chávez se lo llevaron en el golpe de abril del 2002, ahí están los videos, hermano, eso es histórico. La gente en la calle, llorando, pidiendo, exigiendo. Se fueron a la sede de los destacamentos militares, se fueron a Miraflores, se fueron. Tú, y no me digas, no, es que si salen los van a reprimir. Mira, no es una cosa que salgan 10 gatos, hay que verle la cara. Es que no ha habido una sola marcha. No ha habido una sola marcha de nadie apoyando a esa señora. Pero en absoluto. Mira, todo es planificado, todo es creado. Yo les voy a explicar algo. Todos son lentes gran angular en eso. Yo les voy a explicar algo desde el punto de vista del marketing y de la ciencia política. Ella no es una líder con un respaldo popular. Ella en este momento, porque lo que tú no puedes negar, y yo como estratega nunca lo hago, es subestimar al enemigo. Yo como siempre le he criticado a la oposición que por qué subestiman a Maduro. Yo no subestimaría siendo gobierno a que ciertamente hay un sector importante del país, bueno, que está molesto, que está disgustado, que está decepcionado por el tema salarial. Es un sector del país que no entiende ni va a entender que si hay sanciones, que si no hay sanciones, porque ellos lo que entienden es su estado de necesidad. Y eso es legítimo. María Corina encarna para ese sector una posibilidad de cambio. Y eso es legítimo. Además, nosotros tenemos que recordar que ahí siempre ha existido una población opositora que ahora no la podemos desaparecer. Ahí han habido en las elecciones, incluso en las últimas elecciones con Maduro, ahí han habido tres, cuatro millones de personas que van y votan en contra. Esa gente no ha desaparecido. Esa gente está allí, sigue siendo opositora. Y María Corina lo que ha encarnado es la posibilidad de un cambio para esa gente, pero ella no es la líder por la cual la gente se va a la calle a llorar, a pedir. El proceso de enamoramiento de un líder es algo que se da con el tiempo, que fue lo que pasó con Chávez. Chávez encarnó una necesidad de cambio en el 98, pero inmediatamente se ganó y conquistó el corazón de la gente. Entonces, una cosa es que usted es un líder por votación, porque la gente va y lo vota, y otra cosa es cuando ya tú generas esa empatía, por eso era que veíamos a viejitos, a hombres, a mujeres, a niños, llorando por Chávez cuando Chávez caminaba por cualquier vereda, porque ya hay pasas de la fase electoral, ya mi conexión con el político no es el voto, sino que es emocional y sentimental. Eso no existe. Yo no he visto a nadie llorando por María Corina. Y por algo, de hecho, y me perduran lo luctuoso, pero el funeral más grande de la historia política venezolana fue el funeral de Hugo Chávez. Total. Fue el funeral de Hugo Chávez, fue el más sentido, el más movido. Pero bueno, miren, ya son prácticamente una hora de programa, sé que se nos pasa rápido, sé que nos genera. Yo no me puedo ir. Ya saben que en estas Navidades tiene que seguir muy pendiente de la programación de Venezuela News. Venezuela News, te lo tengo que medianamente anunciar, estamos muy orgullosos. Quiero pedir un aplauso al equipo de Venezuela News que está trabajando en estas Navidades. Ha crecido, ha crecido el medio. Y lo decimos sin ánimo ni siquiera de ponernos a competir, porque yo creo que lo que nosotros queremos es generar, digamos, la acción por medio del cual usted se siente informado, se siente en medio del entretenimiento, con unas entrevistas no solamente desde el ámbito político, pero Venezuela News dio una estocada en este final de año y se convirtió en el lugar de predilección, y eso lo dicen los números, lo dice la gente, lo dice SimilarWeb, lo dice todo el mundo, se ha convertido en la primera página, digamos, informativa de Venezuela, de predilección, en estos dos meses. Podemos que de repente en otro mes decaigamos un poco, pero seguimos en ese, porque no estamos compitiendo con ninguna página. Al contrario, lo que queremos es informarle sobre la verdad de Venezuela con el respeto que cada uno de ustedes se merece, con el respeto hacia el público, con el respeto inclusive a los sectores opositores que se sienten muy complacidos de venir acá. Aquí le hemos dado voz a todo el mundo, hemos recibido a todo el mundo, y por eso estamos, ya te lo dije, Rabel, te lo dijimos, te íbamos a roncar en la nuca, y es el primer portal informativo de Venezuela, así que otro aplauso para los trabajadores de Venezuela News, porque nos gusta, nos gusta informar, nos gusta entretener, nos gusta que usted cuando pase por Venezuela News se encuentre con entrevistados, como la compañera Indira Urbaneja, como el señor E. Carri que estuvo la semana pasada, como Pedro Infante que estuvo, aquí cabemos todos, aquí... Y Lenia Medina, Y Lenia Medina, Luis Florido. Aquí todo el mundo puede venir a expresar su opinión, su punto de vista, y no le tenemos miedo al disenso y al debate. Claro, es el debate de ideas. Por cierto, tú viviste en Argentina, creo que Medina. Estuve un tiempo hoy en Argentina. ¿Qué te pareció eso de Argentina? Lo de mi ley, bueno. Pero eso ha sido un desastre esta semana. Una locura, ¿no? El tipo empezó y ya empezó, bueno, ya la empezó la gente, inclusive hay una gente que dice que de repente el futuro de mi ley es salir en un helicóptero del país. Mira, Argentina es un país complejo, la dinámica política en Argentina es compleja. Yo no creo, ojo, no lo estoy augurando, porque además, los argentinos son hermanos, son compatriotas del mismo... Son apasionados en la política. Y yo no les voy a desear mal, porque entonces sí que a mi ley le vaya mal, entonces desear a los venezolanos. Pero yo dificulto. Hay altas probabilidades de que el gobierno de mi ley termine muy mal, porque, mira, yo no es que estoy en contra de los cambios, lo que pasa es que una sociedad, y esto no te lo digo yo, esto te lo dice las ciencias económicas y las ciencias políticas, tú no puedes aplicar políticas de choques en un contexto mundial como el que tenemos hoy. De vulnerabilidad también. De vulnerabilidad. Post-pandemia. Post-pandemia, mira, post-pandemia, en plena guerra, porque además tenemos que recordar que el tema de Ucrania y el tema alimentario que se viene a raíz de la guerra de Ucrania y de Rusia ha afectado a Argentina. Entonces tienes todo un contexto negativo y estas medidas de choque que son las que ellos están planteando... Bueno, trajeron el conflicto de Ucrania aquí a Latinoamérica cuando el señor Zelensky había pedido permiso para entrar a la Mercasur y se le dijo, no, nosotros no nos vamos a hacer, no vamos a hacernos eco de un conflicto que está por allá. No, 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 te voy a dar una muy mala noticia. Yo tengo información, información de muy alto nivel de que gente del equipo de mi ley ha pedido, incluso con sectores republicanos, reuniones y han planteado de que de llegar un gobierno republicano en el 2024 a la Casa Blanca, ellos le van a pedir lo que no se pudo dar con el Plan Colombia. Imagínate. Que es colocar una base norteamericana en Argentina e incluso la conversión religiosa de mi ley al judaísmo tiene también una razón de que él va a buscar afianzar los lazos de cooperación con Israel y ya él está ofreciendo territorio argentino para colocar una base... Un asentamiento humano que van a terminar quitándole también el territorio como lo están haciendo con los palestinos. Y muy pendiente también de la información que nosotros hemos venido haciendo, sobre todo con el tema de un nuevo grupo, bueno, no es un nuevo grupo, es un grupo de antaño, pero que está haciendo una campaña bastante fuerte para limpiarle la cara a la ultraderecha que se llama el grupo Atlas Network. Ahí se encuentra Mario Vargas Llosa, el expresidente ecuatoriano, ahí se encuentra la ultraderecha que dijo, bueno, como logramos con ese discurso claro, contundente de motosierra neoliberal del señor Millet, podemos lograr otros objetivos en otros países. Y en ese grupo Atlas Network es el que por eso es el que le ponen, dicen, bueno, María Corina es nuestra candidata en Venezuela para lograr eso y aquí se van a encontrar con un mulo de contención. Pero les voy a decir dos cositas rapiditos en función de esto. Lo primero, eso es una tontería porque si ese tipo de show funcionara, Bolsonaro sería presidente en Brasil y Trump en Estados Unidos y no lo fueron ninguno de los dos. Así mismo, perdieron. No me compares, no me compares El Salvador, que es una cosita así chiquitita, con estos monstruos de países. Por cierto. Bukele ha podido hacer lo que ha hecho en El Salvador porque es un país chiquititico, pero ponga Bukele con su misma capacidad en Brasil y vamos a ver cómo les va y ponmelo en Argentina y vamos a ver cómo les va. Pero además ese grupo Atlas se le olvida que ya lo hemos derrotado porque eso es una versión tipo grupo de Lima y el grupo de Lima recordemos que lo derrotamos también. Por cierto que Santiago, hablando de esto, el presidente de Paraguay votó contra la resolución del CCL Fuego en Gaza, Santiago Peña, el único país latinoamericano, fueron 10 los países que votaron en contra y uno fue, latinoamericano fue Santiago Peña, increíble, ¿no? No, no es increíble porque son títeres. Bueno, es que vamos a llevar esto a la discusión teórica de lo que es el juego de poder. En el juego de poder, yo país, yo potencia que quiero expandirme, voy buscando mis interlocutores y eso es válido. Moralmente y éticamente no es válido, es correcto, pero políticamente es válido, es decir, es como que yo, mi ideología, lo que yo defiendo, mis principios aquí, empiezo a buscar también interlocutores en el mundo. Lo que pasa es que también a veces la realidad uno lo estalla en la cara. Si tú te pones a darte cuenta, bueno, en el caso de Paraguay en estos días salió una noticia bochornosa que un ministro firmó un acuerdo con un país inexistente y eso, así es la vida de Paraguay. Y en el caso de Milley la realidad le estalló en la cara. No fue Biden, no fue el señor Lula da Silva, así que busquen el videito que nosotros hicimos hoy en Venezuela News sobre Milley, no fue Lula da Silva, no fueron un montón de presidentes, ¿verdad? Y eso muestra el alejamiento porque él lo que es, es un fanático de las ideas ultraliberales pero que lo van alejando de la realidad política. Que no vaya Biden el presidente de los Estados Unidos porque ya Biden sabe que este es pro Trump, ¿verdad? Y que tiene que tener una lejanía, es una muestra inexorable que no haya ido el señor Gustavo Petro, que el único que haya ido ha sido Gabriel Boric que lo pusieron al lado de Zelensky. Porque es otro títer y porque es otro títer y porque es un tipo que le hace el juego a George Soros y otros personajes. Mira, ahí hay comunicación y hay gente que se ha manifestado a través de las redes sociales, por ahí me escribió, por cierto, no sé si tú lo, Carlos Andrés de la UCB, ¿te acuerdas? Sí, claro, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, el bueno. El bueno, por ahí nos escribió y nos mandó nada, una fotografía. Sí, sí. Nos mandó una fotografía. Ay, qué bueno. La gente viendo por el TikTok, sigan el TikTok de Venezuela News, TikTok de Venezuela News. Bueno, mucha gente nos escribe Julio César en sintonía. Ah, bueno, aquí dice Julio César, María Corina debe estar presa. Dice, ¿qué opinas tú de eso? De meter la presa. No, si la metes presa la terminas de victimizar y no, no es necesario. Pero hay que poner un ejemplo. Yo lo que creo es que hay que poner orden. Manu Pineda lo dijo, si María Corina estuviese en Europa estuviese presa, porque tú te imaginas que tú un diputado, digamos, del Parlamento Español te sentaras en la silla de Rusia. Hermano, te fusilarían. Recordemos que con el caso de Rusia, y no digamos en Estados Unidos, en el caso de Rusia, de España, España y Europa le quitaron la licencia a todos los periodistas que trabajaban en un medio ruso. O sea, para que veas lo que es la judicialización de la política y la información. Pero es que ven acá, si esto fue, si ese es el criterio, tenía que haber estado entonces preso también Juan Guaidó, si ese es el criterio, tenía que haber estado preso aquí mucha gente. Mira, nada más el hecho de que usted se pare en una cámara y usted le pida a otro país que venga a intervenir su país. A través del TIAR. O que usted le pida a otro país y le diga implementen más sanciones porque aquí necesitamos más sanciones, eso es un delito. Eso es un delito, eso es traición a la patria. Mira, Carolina, ah bueno, Carolina dice, escuchando, no fue Petro, ni Lucho Arce, ni el presidente de México también. Ni López Obrador. Bueno, el presidente de Argentina lo tienen como títeres. Y te voy a dar un datico, no hay forma de que tú reflotes la economía argentina sin tus aliados naturales que es el Mercosur. Y también Brasil y China, le estaban pidiendo cinco mil mil. Mi ley llegó a tal punto de ofender a los chinos que en estos días le pidió cinco mil millones de dólares a los chinos. Ah, para que ustedes se den cuenta de que no es que viene con la motosierra, la motosierra es una motosierra de felpa, ¿verdad? Que lo que hace es acariciar supuestamente a los países comunistas como ellos decían. Bueno, porque es fácil, en la oferta electoral, en el show electoral yo puedo vender cualquier cosa. Es como que yo agarro en mi campaña y digo, mire, voten por mí porque cuando yo llegue voy a decretar que no sé, que todos los hombres pueden tener cinco mujeres y eso no va a ser bigamia. Chévere. Y cuando llego al poder les digo, les pinto una paloma y les digo, mire, los engañé. Ponle un candado en el miembro. Voten por mí, voten por mí, voten por mí. No les ofrezco nada. Mira, que por cierto, ya nos tenemos que ir. No hablamos de Alberto Fernández, por cierto. Ay, no, horrible. Terrible, Alberto. Mira, Alberto, el último decreto presidencial supuestamente de Alberto Fernández era que después de su presidencia lo siguieran, digamos, cuidando unos escoltas presidenciales y llegó Patricia Bullrich y dijo, epa, eso no va para el baile. Si nosotros llevamos a un acuerdo contigo, eso de que te vamos a dar escoltas después de que tú salgas de la presidencia es mentira. Además, el tipo dijo, me voy a España. O sea, para España da clase. A dar clase. Es terrible, ¿no? Es terrible. Fíjense que el show se lo roba es Cristina, quien termina frenteando todo. O sea, eso parecía, era la transmisión de mando de Cristina Kirchner a... Aló con Milene. Sí, y además, además, Cristina tenía una opción. Se podía haber lanzado nuevamente al parlamento y que tuviese el fuero, digamos, como la inmunidad diplomática de los... Correcto. Y dijo, vengan por mí. Los estoy esperando. O sea, hagan lo que tengan que hacer. Y solamente les voy a decir algo, algo premonitorio, porque a veces yo también soy una especie de Nostradamus. Una especie de Nostradamus. El señor Alex Kicillof va a ser el próximo presidente de Argentina. Así lo veo también. Nos vemos en cuatro años. Así lo veo. Para que ustedes sepan. ¿Qué nos trajiste, Indira? Ay, miren. Es que yo estoy contagiada. Niño lindo. Tú sabes que de mí dicen que soy una malvada, que soy merlina, pero yo soy un pan dulce. tú sabes que detrás de cámara yo soy un pancito dulce. Sí, sí, sí. Entonces, miren. Es como el amigo nuestro que tú le dices el bebito fiu-fiu. Después le diremos quién es el bebito fiu-fiu. No le vayas a decir el nombre, por favor. Está por aquí, míralo. Por aquí está. El bebito fiu-fiu. Por aquí está. Mire, yo les traje unos caramelos. Primero que nada, gringos. Eso es peligroso. Capitalista. Uno no sabe si es algo ahí que te quiere. No, lo que vas a terminar es con una diabetes de cinco puntos. Cinco, vale. Acepten. Miren, ya va. Estamos en cavidad. Acepten mi caramelo. Tengo mis cuatro hijos ahorita en la casa. Ahorita se los voy a llevar para que se atiburren y no puedan dormir toda la noche. Mira, mire, ve. Dos caramelitos navideños. Dos caramelitos navideños para este par de caramelitos porque a los dos los quiero mucho. Mi primer regalo de Navidad. Y a este, mire, ve, ve. Mira. Niño lindo, ante ti me rindo. Hermano, primer regalo de Navidad que recibo. Un caramelito gringo norteamericano porque acuérdense que una cosa es ser antiimperialista y otra cosa es ser antillano. Son dos cosas diferentes. PRS. ¿Qué será PRS? Puerto Rico. A ver. ¿De dónde es? Porque todos los productos gringos supuestamente son creados en Estados Unidos. En Hong Kong. Es en Taiwán, en Hong Kong. Y entonces ahí sí él, como decían, cuando le dice a uno, tú no puedes utilizar un iPhone. Es que el iPhone lo hacen en China, hermano. ¿Cómo que no lo puedo usar? O lo hacen en Taiwán. ¿Qué te pasa, hermano? Bueno, chico, chico. Me pasa como nada. Muchísimas gracias. Merry Christmas. Este caramelito. ¿Tú sabes cómo yo llego aquí a la sala de reacción? Llego cantando. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. ¿Y tú qué cantas? No, nada. No, cántame algo, vale. Cántame algo. ¿Tú quieres que yo te enamore a ti, Indira? ¿Ah? ¿Tú quieres que yo te enamore? ¿Revelación navideña? ¿Quieres que la invite a salir? Ay, miren, miren. Bueno, invítame, chico. Dios mío. Se prendió eso. El enamoramiento en Navidad. Tienes que ser tendencia. Bueno, ¿quiere ser tendencia? A ver aquí. Él tiene novia. Ay, no, no. Mira, a mí no me gustan los hombres ni casados, ni comprometidos. Mira, usted va a tener un problema mañana. Vas a hacer tendencia por un video que te van cayéndote a coñazo. La novia tuya. Mira, bueno, vamos a darle un mensaje a la novia de Michelle. Novia de Michelle, no te molestes, es Navidad y en Navidad la gente comparte. La gente tiene que ser solidaria. Y ella tiene un novio que le dicen el burrito sabanero. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? El burrito sabanero. Ella lo dijo. ¿Tú no dijiste? No, yo dije que a mí me encanta la canción del burrito sabanero. Ah, muy bien. Bueno, señores. Que me viene un burrito sabanero no me va a poder bravar. Miren, señores. Bueno, tenemos que culminar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Mira, más allá de las diferencias políticas, más allá de las contradicciones, que es natural. Y recuérdense primero que toda disidencia tiene que ser en el campo político, no en el campo personal, porque al final del día somos seres humanos. Tenemos padres, tenemos madres, tenemos hijos, tenemos familias, y las familias se afectan cuando nos atacan en lo personal. Pero además, el mayor deseo, aparte de para ustedes, para todo el equipo aquí de Venezuela News, que además siempre nos ha apoyado muchísimo, mi mayor deseo para este país es que tengamos un 2024 que nos sirva para salir de la crisis política, y eso solo lo vamos a lograr con unas elecciones donde todos vamos en espíritu democrático, cada quien es libre de votar por quien quiera votar, pero en paz. ¿Qué le vas a pedir al niño Jesús? Aparte de un marido, le voy a pedir más. Pero ¿por qué no puedo pedir un marido? Ah, eso es un problema. Las mujeres no podemos pedir marido. Los hombres sí pueden pedir, ay, yo quiero una chichita, yo quiero una cosa. No, las mujeres pedimos hombres también. ¿Qué pasa? No pídalo. Mira, a propósito. Que traiga carro porque me llegué a pasear. Ay, Dios mío. Me tiene que tener carro, ¿viste? Bueno, pero puede tener un arauca, no importa. Puede ser un arauca. ¿Te puede llevar a comer perro caliente en Plaza Venezuela? Claro. No hay problema. Quienes me conocen saben que muero por un perro caliente. Que muero por un pequeño de esos que son larguísimos, grasosísimos. ¿Pero qué le está pasando a ella, hermano? Estamos hablando de comida. Ah, muy bien. Puede tener un arauca y la puede llevar a comer perro caliente. Y eres pequeño, grande y grasosísimo. Y aparte de eso, quiere un burrito sabanero. No sé cuáles son. Habrán señales, como dicen. Miren, a propósito, ya un temita más serio. Aquí lo está diciendo el movimiento FreeAlessAab, arroba FreeAlessAab.org. Nunca antes visto. Mañana podrás conocer algo inédito de Ale Saab en entrevista con su esposa, la defensora de la verdad de Venezuela, Camila Fabri Saab. No te lo pierdas. Imágenes inéditas mañana de Ale Saab en un video que se va a lanzar en la mañana. Así que no se lo pueden perder. Uno por treinta y tres. Pendiente en Navidad. Bueno, nos tenemos que ir, señor Michel Caballero. ¿Es tu última entrevista de este diciembre? No, 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 vale. Es que no sabe. La cuestión informativa está muy cambiante. Está muy cambiante. Este año parece que no vamos a tener... Vamos a tener poco descanso. Empezamos el cinco de enero, además, con cambio en la asamblea. Ay, Dios mío. ¿Quién va a asumir la asamblea nacional? No sabemos. Depende. Si Jorge se va para el tema electoral, entonces hay cambios. ¿Van a nombrar ya a los candidatos en enero? No, vale. No, no, porque el otro año es electoral. Las regiones, bueno, las regiones. El otro año es electoral. Es municipal y gobernador. El año que viene todo. No, presidencia. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser? Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Yo como estrategia política. Tú no recomendarías elecciones comunes. El otro año es elecciones. No, y te voy a decir por qué, y esto es interesante. Mira, un alcalde, un gobernador, puede ser que tenga rechazo. Y en la base chavista, eso se castiga. Eso quiere decir que pudiera ser que el rechazo hacia un alcalde o un gobernador afecta al voto de la presidencia. Entonces yo prefiero más bien que las cosas se hagan separado, porque además en 2025 yo me voy a lanzar de disputar. ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál va a ser tu lema? La vida es dulce. La vida es dulce. La vida es corta. El burrito sabanero. Con mi burrito sabanero voy camino hacia Belén. Mira, con Indira todos tienen felicidad. ¡Opa! O sea, eres como un antidepresivo. Eres como la serotonina. Eso, eso. Indira es tu antidepresivo. Más eficaz. Esa es la campaña. Tu antidepresivo. Ya le hice el eslogan, te lo voy a cobrar la otra semana. No, eso, ponlo en la factura de Ratti. Así mismo. Bueno, nos tenemos que ir muy pendientes de nuestras redes sociales, muy pendientes de los últimos días de este año que, bueno, vamos a estar llenándolos de información, haciendo un resumen de todo lo que se hizo este año. Y vuelvo a despedirme con un aplauso a todo el equipo de Venezuela News, que han hecho una tremenda labor. Nos tenemos que despedir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense. Cuídense. Chao. Chao.